DJ Juan Palomares, buenas noches Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, un honor y un placer aquí acompañándote en este programa y me sorprendiste aquí con todo lo que tienes, qué bárbaro, estás muy pro, muchas gracias, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación y bueno pues el día de hoy estamos aquí porque hoy es día del DJ, pero antes de empezar quiero darle las gracias a todos nuestros patrocinadores, a Servicio John, Afinaciones Márquez, Servicio John está en la P. Sánchez número 33 Sur, Afinaciones Márquez en la Río Suchiate número 263 y muchas gracias a Mariscos El Costeño y a la Gel Night Wet y a ver cuándo vamos a los mariscos. Ah no, pues claro, a cuál, nomás digan y yo para los mariscos ya saben que aquí en Tepi nos pintamos solos y para comer gratis, no, bueno, quién sabe. Pues ojalá, a ver, mi compadre de los mariscos a ver si nos invita ahí un día a los mariscones. Bueno pues ahora sí vamos a empezar, para mí, no sé, la verdad yo no sé qué significa DJ. Significa Dix Joker, es como el que juega con los discos, más o menos así en español, algo así viene siendo el significado de Dix, bueno es que el DJ es porque es como abreviado, pero el nombre en real es Dix Joker, como juego de discos, algo así. Y es difícil ser. Ah sí, bueno, todo es difícil pues, pero lo difícil es más que nada, bueno una es que te guste la música, eso es principal porque si no te gusta la música no vas a saber por dónde ir atacando y más que nada te tienes que como especializar en tu género o para dónde quieres ir más o menos, si quieres ser de club, si quieres ser de fiestas sociales, si quieres ser de festivales, tienes que ir buscando tu gusto, más que nada. Sí porque yo lo veo difícil porque ahí tienen un aparato y tienen un buen de botones, un buen de cosas, yo digo, ¿cómo se aprendieron todo eso? No, por lo general todos los aparatos esos, haz de cuenta son como, te explico, son como botones universales, siempre casi todos los aparatos traen las mismas funciones, ya nomás que te aprendes una función y ya tú sabes cómo es cada función, son muchos pero ya te los aprendes y ya lo haces, ya por default le picas los botones como tú dices. Y tú ahí vas haciendo el ritmo, ¿no? Ahí vamos haciendo el ritmo, como yo soy DJ de club, más que nada me especializo en DJ club que es como dijeron aquí, antros, eso es lo que más me especializo y nosotros tratamos de llevar una fiesta desde el que te la pases chido desde que empieza la música hasta la última canción, es lo que nosotros traemos de llevar un ritmo, una pauta. ¿Y cuánto dura? Yo cuánto duro trabajando, pues yo duro casi tocando, a veces he durado siete, ocho horas tocando, más o menos, no nomás son… la diferencia que son de DJ, como de concierto pues se le puede decir, ellos duran desde 45 minutos hasta hora y media y ellos eso duran, ya en un club ya es donde se divierte la gente, es más tiempo y hay que… pues estamos por un negocio ahí también y hay que divertir a la gente para tratar de que se quede toda la noche para que esté ahí divirtiéndose. Yo he visto DJs que están y de repente se prenden ellos y empiezan a brincar y todo. Sí, yo también, pues es parte del show, es parte del trabajo pues y la gente también entre más te ve ahí que estás haciendo, brincando, aplaudiendo, se lo transmites a la gente y la gente pues también ahí está ya pues te regresa eso y tú tienes que transmitir esa, la emoción esa de la canción para que la gente esté ya ahí, para que capte lo tuyo. ¿Ustedes escogen la canción o la gente les dice cualquiera? No, o sea, ahorita ya con las redes sociales y todas las aplicaciones de música y eso, pues es más fácil identificar cuál canción les gusta y ahorita ya pues… ¿Qué te diré? Porque ahorita todo el mundo trae que… ¿Cuál canción les gusta a toda la gente ahorita? Ah, la de Tusa. Ya ves, no tú eres DJ y ya sabes cuál está pegado, o sea ya conforme a varias cosas que van pasando ahí la gente de boca en boca ya va sacando la canción que les va a gustar, pero nosotros traemos casi, bueno entre semana se trata de buscar un, le decimos un playlist a la lista que vas a tocar y más o menos te vas en el playlist que quieres tocar y ya de ahí ya empieza, ya te llevas una fiesta de acuerdo al playlist que hiciste en tu semana o en tu día ese que vas a tocar. ¿Y en el disco para hacer los diferentes sonidos son partes o lo tienes que mover? Eso se llama Scratch, lo que es que chucu chucu chucu, eso es Scratch, esa es otra, como otra rama del DJ, hay el DJ de show, es del Scratch, esa es otra, pero esos son diferentes sonidos que trae el disco ya, ya más tú, ya es tu talento el que va haciendo el sonido diferente, pues yo no me dedico a eso, pero tengo la noción más o menos de lo que es el DJ Scratch, es un DJ show se le dice. ¿Y si gana el DJ? ¿Eh? ¿Y si gana dinero el DJ? Ah pues, no, no como reportero, ya nada más el reportero, ah sí, sí, sí tiene buena, buen retorno de dinero, si hay, pues más que nada porque tú eres el que depende de ti toda la fiesta, bueno no toda, también hay un equipo detrás de nosotros, o sea… No, no soy yo solo, también están, o sea, al frente estamos mi compañero Juan Rico, un DJ, un saludo, y yo, pero después de ahí hay un gran equipo, un saludo a mi staff, ahí del grupo donde trabajo, si puedo decir el nombre o no puedo decir el nombre, ¿sí? ¿Cuánto va a tocar la mención? No van a cobrar la mención. Bueno, un saludo a todo el staff de Ravid ahí, que es la residencia donde yo estoy, de un corporativo de empresas, de antros, pero yo estoy aquí en Tepic, en Ravid, y un saludo a todos ellos. Ok, entonces esa imagen que estamos viendo es de aquí del Ravid. Es de aquí en Ravid, es la cabina de Ravid, ahí, a ver esa otra, es cuando estuvimos aquí en feria, en la feria aquí, también nos movíamos así de vez en cuando, pero ahorita no sé qué pasó ahí, se me parece que no alcanzamos un lugar o algo así. Esa es, aquí en Ravid casi la mayoría de las fotografías son aquí en Ravid. ¿Y no ha salido a otros lugares? Sí, de acuerdo con la empresa, hemos estado en Guadalajara, en Puerto Vallarta, Monterrey, de acuerdo, compartiendo ahí con amigos de nosotros, buenos DJ, y de parte de la empresa pues que tiene otros lugares allá en otros estados. Y entonces en puros antros, ¿verdad? Puro antro. También me dedico a veces, de vez en cuando, no, no de vez en cuando, cuando me hablan me dedico a lo social, que lo social ya son las quinceañeras, las bodas, cumpleaños, de vez en cuando también me invitan a tocar a fiestas, que a gente que le gusta mi estilo y me invitan ahí a tocar y ya pues ahí le echamos la mano a la gente, bueno, le cobramos. Él le cobra. ¿Y cuánto, cuánto es el precio? Ah, qué pasó, como una mención de ahí de los… ¿A dónde lo pueden contactar? Pues me pueden contactar ahí al… digo mi número, al 311-117-6600, ahí cualquier evento, de hecho me dedico a la renta pues, a la renta de sonido, iluminación, de todo eso, ese también es parte de… es lo que va junto con pegado de mi trabajo pues, ya acá afuera ya tengo mi… mi empresa, bueno, ando de emprendedor ahí también pues, pero el 3… 311-117-6600. 6600, facilito como pixas, como pixero, no, ese cualquier tipo de evento ahí, echen una llamada, no cobro caro, bueno, sí cobro caro, de vez en cuando, algo así, no los asusten, a eso has de cobrar tú, no, no, no. Este, mi empresa se llama Sonido Nexus, cuando el que hay busquen el contacto y yo les… los asesoro en fiesta o que se ocupa para una fiesta o un evento social. ¿Quién es su ídolo? Mi ídolo, mi ídolo eres tú, no, me dejaste impactado, tú no eres DJ. Mi ídolo, ahorita me gusta mucho el estilo de Nicky Romero, un productor, que para mí se me hace muy… está muy arriba de muchos, porque hay mucho DJ, mucho muy comercial pues, que la gente lo va haciendo comerciales pues, pero a mí lo que está haciendo este chavo de Nicky Romero, un productor, me gusta mucho. Nicky Romero, también me gusta un… le dicen como un pocho es de horro, es mexicano, estadounidense, esos me laten mucho a mí en lo personal. Es más, no sé, la gente… la gente pues se va por… que no sé, Tiesto, todo el mundo conoce a Tiesto, pero a mí me gusta mucho el estilo de Nicky Romero. Hay uno que estaban diciendo, que amigos míos dicen que se llama… que tiene una cabeza como de unas taches, vestido de blanco. Marz… Marzanello. Ese, ese. Ese, pues sí, aparte que trae un buen show pues, pero más que nada no es mi estilo de música pues, no me gusta, pero sí, pues cada quien hace… tiende a hacer un show diferente para marcar la diferencia, pues y ese chavo pues es muy bueno. Lo que tiene ese chavo es un DJ, no te voy a decir el nombre porque lo van a descubrir mucho, no van a decir, la verdad no me lo sé, pero él es un productor que le produce a muchos DJ, de top DJ que le dicen y lo que hizo él es para que no lo… para no… ¿cómo se dice? Bueno, para que no descubrían que él les produce, él usa esa cabeza, pero es un productor de varios DJ, top. Ah, ok, entonces ya sabemos que hay diferentes cosas para ser DJ y en dónde aprendió usted. Y, fíjate, mi padre ahí en casa siempre tuvo muchos discos de aceptar todo eso y él no sé dónde, un día compró una torremesa para hacer así el que tú dices… Y ahí empezó a dar el gusto porque esa torremesa tiene algo especial que le puede subir la velocidad, bajar y eso, y ahí empecé, empecé y ya después me fui enseñando… a ver, voy a decir a… uno de mis maestros fue Felipe El Güero, pero otro que me dio la pata fue este Javier Camarena, un saludo a mi compa Javier Camarena que él fue de los que más que nada me aventó ahí y me dijo las bases y todo, fue el que me aventó, algo así. El que lo impulsó. Me aventó pues más que nada, un saludo al buen Javi, todavía le sigo hablando, ahí estamos todavía. Y si hay gente que nos está viendo y quiere practicar esto, ¿en dónde pueden? ¿Con usted? Oh pues, lamentablemente aquí en Tepino hay una escuela, tal, pero yo le he echado la mano a varios chavos que se han querido enseñar, nomás que me echen un telefonazo ahí si quieren, yo ahí busco algo, perdón, o busco la manera de enseñarnos ahí donde yo estoy y más que nada le doy la noción pero el que se quiere enseñar yo le sugiero que le echen muchas ganas, que le guste la música 100%, que esté seguro que eso es lo que quiere porque a veces ya cuando te dedicas ya como yo que ya es mi profesión, es muy desgastante estar sin la familia, las fechas, hay veces que no hay navidad, hay veces que no hay cumpleaños, hay veces que no hay nada, pues te deshaces de todo y por seguir eso y créanme que sí vale la pena, si les gusta vale la pena esto. ¿Y cuánto tiempo ya lleva usted siendo… Yo llevo casi alrededor de 20 años tocando, a mí toda la vida he trabajado de noche pues en diferentes áreas de un antro pues pero ya cuando yo vi que eso me gustaba ya fui a enseñarme, enseñarme, enseñarme. Ok, vamos a leer unos saludos que están comentando, dicen Rosales Almita, el mejor de todos. Ah, no es cierto. Deja que comparto eso. Betty Rosales dice, eres el mejor de los mejores. Muchas gracias a la tía Betty por ahí. Javier RH dice, excelente calidad de sonido, muy recomendado. Claro que sí, claro que sí. Para toda la gente ya lo están recomendando, Nayel Rosales dice, sonido Netsus con el mejor DJ del estado, Juan Palomares. Vámonos, tres porras, eh. Traigo algo de rating. Eric Huerta dice, excelente DJ y todos los que los están viendo también tienen unas preguntas. Y yo quisiera compartir esta transmisión, ¿dónde le hago? A ver, tú le sabes más que yo. Vamos a hacer pausita aquí. A ver si el productor aquí no nos regaña. A ver si no nos regaña. Y me tienes bloqueada, ahí, qué barba este niño, eh. Está atrabado esto. ¿Cómo crees? Mira. Aquí, compartió. Dale, dale ahí. Ahí está, ya está compartido. Ah, para que toda la raza ahí nos vea. Para todos sus amigos. Todos los amigos. No, pues saludos para los DJs. Échale me gusta ahí a la página de mi amigo Ángel. Yo lo conocí, es un futbolista, gran futbolista. Ahí lo conocí en una cancha, ahí pues. En una cancha. Pero ahí, este, excelente. Y pues denle like a su página, ¿no? Porque más que nada, pues él tiene la pasión aquí de echarle a los reporteros. A la reporteada, no sé cómo se dice, ¿ah? Sí, para reportar. Pero pues ahí a todos mis amigos, échale el like. ¿Tiene carro? Claro que sí, tengo cuatro carros tengo. Ay, cuatro. Bueno, pues uno de esos. Entonces eso significa que si hay billetes y los DJs. Qué aburra. Y decía que no. Bueno, estamos cachando. Bueno, pues llévelo a Servicio Young en la P. Sánchez número 33 Sur. Ahí le van a reparar su vehículo, de lo que sea aceite, de lo que sea que le falte. Ahí en Servicio Young. Todo. Ah, bueno, pues hay que ir ahí con Servicio Young, P. Sánchez 33 Sur. Ahí está, para que asistan. Yo lo recomiendo para que vean, nomás diga que Juan Palomar le va a hacer un descuento el señor Young. ¿Cómo? Sí, Young. Y usted cuando va a dar sus eventos, tiene que lucir bien, ¿no? Claro que sí. ¿Qué le parece una gel? Night wet. Ah, no. Bien fino. De hecho me hubiera dicho para ponerme la olla. Nos van a traer luego para regalarles a todos ustedes y le vamos a regalar una para que se vaya bien presentado. Bien papirrina. Con su chalequito y todo. Sí sabe, sí sabe, sí sabe. Night wet apoyando el producto 100% Nayarita Night wet. Y pues vamos a seguir otra vez retomando el DJ. Entonces los que nos están viendo, si quieren acudir, con ustedes que vayan, ¿va? Claro que sí, acá pues hay para una fiesta, cualquier evento social, ahí estamos nosotros. Para las mañanitas. Ah, para un cumpleaños, estoy para cumpleaños, bodas y todo. También cuando quieran ir ahí al antro, ahí estamos en Rabbit por las acarandas. A ver si vamos a patrocinar. Ahí nos van a cobrar el gol ya. Bueno, pues ahí en el radio va a estar usted, ¿qué día se está? Toda la semana. Bueno, ahí estoy, ya nosotros tenemos la fiesta viernes y sábado, a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Por si quieres, para que veas. ¿Ya viste cuánto? No, es cansado, ¿verdad? Ah, no es cansado, mientras te guste algo. Divertido, ¿no? Es divertido, conoces mucha gente, estás en la fiesta. Y más que nada, eso es lo que te digo, la gente que conoce uno ahí. Ay, porque ves que vas a conocer gente que la vas a ocupar un día o simplemente van a agradecer o te van a decir, ah, ¿sabes qué? Me la pasé chido, qué chido tocas, está chido. Es un problema familiar. Nada, pero sí, mucha gente se agradece porque más que nada, aunque sea un rato base, es que se les olvide todas sus preocupaciones, todo su estrés, lo que deben, lo que no deben, todo eso, se les olvida a la raza y créeme que te agradecen. Oye, y ya siendo DJ, como tú, estabas comentando que a veces no vas a los cumpleaños, no estás casi siempre con la familia, ¿es difícil, no? Bueno, sí, hay fechas que sí son difíciles, como a mí, como qué fecha, como a veces en Navidad no he estado, este, en cumpleaños, a veces no he estado, no he estado en velorio de familiares, no estoy, a veces sí pesa, pero pues así es la vida de nosotros, o sea, de los que nos dedicamos ya realmente a la vida nocturna, es, te avientas como que dice un volado aquí, hay veces que los vas a ver, hay veces que no los vas a ver, pero cuando los ves, pues hay que aprovecharlos, hay que estar ahí cien por ciento y disfrutarlos, pero sí, sí, me he perdido varias fechas memorables, conmemorables, no sé cómo se dice, pero no pasa nada, ya estamos acostumbrados porque ya tenemos mucho tiempo en esto y… Veinte años. ¿Cuántas son, veinte Navidades? Veinte cumpleaños. Ah, mi cumpleaños también trabajo, cumpleaños de mis hijos, cumpleaños de mi esposa, este, no sé, Navidades también. Sí, las madres. Todo eso, todo eso me he perdido. No, pues ahorita hay que aprovechar entre semana, estar con la familia, sacarlos a pasear. Un ratito. Un ratito para que se divierta. Si hubiera la feira, pero mejor viene acá. Ah, no, bueno. No, ahorita saliendo. Ahorita saliendo vamos a… Y apenas va empezando y sirve que se pongan ahí a tocar. Eso. Ok, bueno, pues como decía, usted tiene carro, vaya a Finaciones Márquez también, en la ría de su chat número 263, ahí a Finaciones Márquez. Si van y dicen que vieron este video o cualquier video anterior donde yo lo dije, le van a hacer un descuento. Va a haber una soñarquita ahí. Mañana va a ir a… También en Mariscos el Costeño, ya ahorita dijimos que nos íbamos a ir, a ver cuándo nos ponemos de acuerdo y nos vamos directito por los Mariscos. A ver, ¿cuándo está la dirección de los Mariscos el Costeño? Ah, Mariscos el Costeño va a estar apareciendo aquí en la pantalla su dirección para que vayan todos ustedes porque son unos ricos, ¿cuándo está, dónde está los mariscos, ahorita va a aparecer? Aquí ahorita está la dirección de la Finaciones Márquez, ¿no? Y he publicado fotos de ahí del marisco y próximamente le voy a hacer una entrevista también. ¿A mí? No, 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 a los mariscos. Para que vean, es más, vamos. Vamos. Vamos ese día para que se come unos mariscos. No, no, pues hasta yo lo voy a entrevistar, ya me voy a pedir trabajo aquí porque está muy profesional aquí en este estudio, no, me quedé sorprendido. No, 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 nada de eso, pues de las entrevistas, seguimos aquí para que toda la gente lo vea. Bueno, pues ahora sí, los que se estaban conectando, vean la entrevista porque platicamos sobre DJ, que sabemos que ya es un DJ, qué significa DJ, cuánto tiempo dura de trabajo, todo eso, ya lo vimos aquí con mi amigo Juan y aparte del Rabbit, ¿en dónde también trabaja? No, estoy dedicado 100% ahí al Rabbit porque así lo requiere la empresa, pues entre semana también voy y hacemos ahí un tipo de mantenimiento, limpieza de los aparatos, esto es todo lo que abarca la profesión esta, también no nomás es llegar y tocar, también hay que saber hacer las cosas, hay que saber como yo conectar, mover la iluminación y todo lo que se requiere en software y todo eso, hay que estar preparado para eso. Ok, bueno, pues hágale la invitación a todos los que nos están viendo para que lo contraten y se lo lleven a todas partes del mundo. No, pues nos vamos a ir para todas partes. Por todo México, para todos. Por todo México, no, pues los invitamos ahí, que el que… si abarcamos mucha… ya vi que tiene muchos seguidores, este niño tiene más seguidores que yo, ¿cuántos seguidores tiene? No, no sé, aquí en la página aparece. No, si tiene muchos seguidores, no, pues los invitamos ahí, el que guste hacer un evento social, pues ahí estamos para hacerle… pues sigue… para las bodas tengo buena mano, porque con todos los que he tocado en boda, ninguno se ha divorciado, así es de que… Ah, entonces contrátenlo. Ese ya va a asegurar el matrimonio por vida. Ah, bueno, ¿en dónde lo podemos contratar? ¿Número de teléfono? Mi número de teléfono es el 311-117-6600, ahí es de mi empresa, sonido, sonido Nexus, un golazo, ahí está, para lo que quiera ahí tengo luz, sonido, pantallas, pistas, no sé, todo lo que se requiere para una fiesta ya, esa es parte de la empresa. Entonces ahí pueden contratar todo al DJ Juan. Juan Palomares. El que vale más. No, pues todos, pues si va algo más, no, no, pues también tengo muchos compañeros que también le han dado duro aquí en esto y todos somos con respeto a todos, todos ahí, cada quien tiene lo suyo, pues cada quien tiene nuestro estilo y la gente se va con el estilo que le gusta nada más, pero un saludo a todos mis amigos DJs de aquí de Tepic, que se les quiere y se les respeta. Ok, vamos a leer unos comentarios, dice Emilian Rosales, garantía de diversión, Juan Palomares. Ah, un saludo, un saludo. Humberto Torres, el mejor DJ. Ah, un saludo al doctor Humberto Torres. Ceci Huerta dice, el mejor DJ, se garantiza diversión, 311-117-6600, no se arrepentirán. Ahí está, las recomendaciones, tiene muchos fans. Ahora yo lo recomiendo acá que… A ver, cuando llegó otro, Roberto, le mando un besito. Ah, ¿qué pasó? Pues es mi novio. Bueno, para ti el beso. No, pues yo recomiendo que sigan aquí esta página, la página TBR Nayarit, TBR Nayarit. Échenle la mano aquí a mi amigazo, mi amigazo Ángel. Pues ya tengo un rato conociéndote, ¿cuántos años? Como… ¿cinco? Más. Te ve a las luchas. Ay, ya, ya. Entonces sí, sí, ya me acordé. No, una vez fuimos a las luchas. Sí, ahí en Guadalajara fuimos a las luchas. A la Coliseo. A divertirnos un poquito. A desestresarnos. Bueno, pues ya para despedirnos, cuéntenos algo chistoso que le haya pasado durante estos 20 años. No, no, es que es por problema familiar. No, no, este… No, no, no voy a contar algo en específico, pero hay gente pues que llega, te pide una canción y te dice… Esa, es la que todo el mundo dice que… No, pues tú no eres adivino también, ¿verdad? Porque o la gente que me dice… Pon música chida, pues no sé cuál es la música chida. La mejor para ti la música chida, no sé, es la banda, los corridos, no sé, pero para mí es música chida. Síguele, sigue, sigue. La música chida. Están mandando más saludos, L Sandoval el día, saludos, el gran Dijek del Rabbit. Ah, gracias. Luis Mario Carrillo, saludos, marihuana hoy. Ah, ¿quién le dijeron eso? Bueno, es una larga escanada. Era una poda ahí que me pusieron una disco allá que trabajaba con el buen Oscar, Oscar López, saludos a Oscar López, también es una persona que también me echó la mano cuando yo… Pues en cuestión de trabajo me echó la mano Oscar López, es el que me bautizó con ese mote. Ok, Chitón Cisneros dice… Chitón. Te saltaron recién. Ah, este… Chitón, un amigo DJ también. Ok. Así como escribe, habla, así habla. Así. Este, ¿qué más? Porque más. Rosendo, un sorbito. Este, otro amigo DJ, Rosendo también, este… Eh, felicidades a todos los DJs. Y felicidades a todos los DJs, pues. Que nos están viendo, amigos. Que más que nada es el programa es por el día del DJ, ¿ah? El programa es por el día del DJ, para todos los DJs, felicidades. ¿Y por qué es el día del DJ? ¿Sí le diste alguno? No tanto, o sea, es que… Ah, reprobado este muchacho. Viendo la tele y decías, días del DJ. Una entrevista con el DJ. Pues, ¿por qué es el día del DJ? Porque es el día del DJ. No. Bueno, vamos a seguir… Hace mucho mataron a ciento veinticinco DJs. No, no sé. No, se conmemora el día del DJ simplemente haciendo un homenaje a toda la gente que lleva la fiesta a todos lados, ¿no? A todos los que tocamos. Yo creo que se me hace que es del dos mil dos, algo así. Algo así, no leída, pero… Ni yo me acordaba que era el DJ. ¿Quién más? Bueno, vamos a seguir, Jorge Martínez, eres el mejor amigo de parte de Guarislop. ¿El Guarislop? Ah, un saludo a Guarislop, ese es un amigo allá de Monterrey, Nuevo León. Conozco. Hasta un saludo a Monterrey allá, buen chucho, al Guarislop. Al Guarislop. Cristian Garvit dice saludos para Palomares de parte de Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Hasta donde nos están viendo. Vamos. Vamos. Ahí nomás, ahí estamos abarcando. Desde Disney. Este es, ¿quién era? A ver, ah, mi amigo este, Manolo Muñoz, ¿verdad? Cristian Garvit, este, ah, es un buen amigo ahí que trabajamos juntos por ahí y a él le gusta mucho asistir a festivales electrónicos ahí, se apunta, paga por ir a andar de mitotero. Y un saludo para él y también a su hermana que les gusta ahí todo el cotorreo de la música electrónica. Ahí está, Verónica González Rosa le dice saludos para la familia Irinola. Ah, es una, no, no, no les voy a decir no, bueno, es una, es una familia a la que pertenecemos todos y como la pindola, si toma uno todos toman. Rosendo González dice ya vi Chitón. Yo, ese es Rosendo, un amigo productor. Ajá, productor. Es productor de música electrónica, este, de la Boqueiro City allá del aguacate, un saludo a toda la raza de la Boqueiro. Marco Octavio Cepeda dice saludos palomares, un abrazo. Un saludo al buen Marco, un buen fotógrafo también, que dos, tres fotos que han salido por ahí, me las tomó, que les mandé yo creo, él me ha tomado, me llegó a tomar unas fotos y saludo a Marco. Chitón Cisneros otra vez dice tres pelos, el Rosendo. Ya, 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 ya están así sus pleitos personales, ahí sus amoríos, aquí ya no es, es un programa familiar. Están poniendo, se están pasando. Se están pasando. No, pues yo, yo decirle nada más ahí a toda la raza que nos está mandando, que hay que darle like aquí a esta página, hay que apoyar a, así como él se fija en, porque que yo me acuerdo, traes bomberos, policías, de todo, ¿no? Y así como él se fija, pues hay que, hay que echarle la mano aquí, que lo hace con pasión. Ya vi que, yo pensé que era más, más tranquilo el show y estaba buena la producción, hasta mariscos nos van a dar un rato. Hoy nomás, hasta la feria. Mariscos. Va a salir, por cierto, vamos a los mariscos, el costeño. Pues don Tano, me dijiste don Tano, doy la dirección. Ya apareció aquí la dirección, en la río Suchate, en la río Suchate, aquí va a estar apareciendo la parte de abajo, ahorita no nos viene. No, pues ahorita, está abierto ahorita, porque ya me dio hambre. Creo que sí está abierto ahorita, y si no está abierto, pues nos vamos a la feria. Ah, pues vamos a la feria, digo a la feria, pero te digo, uno ahí se sacrifica y… Ahí está, a ver, Mariscos, el costeño. No, pues que se muestre con los aguachiles, el compa. Ah, pero tiene página de Facebook, ahí lo pueden checar. Entonces hay que seguirlo ahí también. Ahí el Mariscos, el costeño igual, en Facebook para que ahí vean sus platillos, los precios. ¿Y ya no juega a fútbol? ¿Yo? Yo sí, siempre, siempre. Sí, qué bueno, qué bueno. Este, también Sofía Caro dice, ¿qué vamos a hacer en Navidad? Ah, pues, ve nomás, como es la gente, como les nomás beben y quieren fiesta. Pues, ¿qué vamos a hacer en Navidad? Pues allá, nos la vamos a pasar en el aboquero, en el aguacate. El lugar de los grandes eventos, ahí con la tía Miriam. Juan Francisco Magallanes Pérez dice, saludos Juanito de parte de Lauro. De Lauro, ah, también un compañero que por ahí, pues, que me tocó trabajar ahí con, en una empresa, cierta empresa estaba, él trabajaba ahí, era mesero, y ahorita tiene su restaurante. Ahí luego, luego que, que venga contigo aquí para que patrocine aquí, para que le apoquine. Sí, sí. Y tú, el que quiera patrocinar aquí, pues, échele, échele centavos aquí a mi buen angelito. Aquí va a estar apareciendo por si quieren ser patrocinadores. Patrocinadores. Aquí pueden marcar este número de teléfono. En la página Facebook también ahí está el teléfono para que se pongan en contacto. Y pues, sí, claro, también mi belleza García dice, saludos, saludos, mi belleza García. Ah, no sé qué, bueno, pues un saludo a toda la gente que nos está escribiendo. Él es Sandoval, Elías, a ver cuándo nos aventamos un palomazo en la loca de San Blas. Ah, bueno, Elías, bueno, pues, cuando inviten allá, nomás dicen que vamos y vamos y no, 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 pero allá vamos al buen puerto a echar un toquín ahí en la crazy, en la loca. Para divertirse todo, ¿no? Para divertirse, pues ahí viene Semana Santa, se va a poner bueno ahí en San Blas, ¿eh? También que este… Se va a poner loca de San Blas. Que andillezcas aquí, que se moche también, hombre, hay que echarle la bronca a todos para que patrocinden. Ahí está, todos, y próximamente vamos a hacer más entrevistas, sí, con DJ, con sus amigos. Luego te voy a llevar al lugar ahí donde trabajo para que ya veas todo, todo, la botonera que dices, todos los botones. Para que veas y te voy a decir para que veas qué, para que veas de qué se trata cada botón. Ok, bueno, pues nos ponemos de acuerdo y vamos y para grabar todo el show. Sí, claro que sí. Todo lo que es, porque son muchos botones, ya me dijo. Son muchos. Hay que aprendérselo. Son dos discos, ¿no? No. ¿Más? No, más. No, o sea, lo básico son dos, pues ya puedes poner tres o cuatro. Ya si pones más de cuatro, pues ya es a lo que ya les dicen en el DJ Show. Eso es lo que hacen con varias tornames, eso se llama. Bueno, decimos CD player, pero ya no se usan los CD player, ya ahorita ya todo es con memoria, está más digitalizado todo, es con lo que se trabaja. Mucha saturación, yo creo, ¿no? Tantos botones, ya ni sabes cuál es el del carro. Está como yo aquí, no sé ni qué tantas cosas tienes, cada quien tiene su trabajo. No, pero aquí está fácil, nada más. No, no está fácil, pues tú ya te la sabes. Bueno, pues a toda la gente que nos está viendo y quiere practicar esto con ustedes, ¿verdad? Sí, el que se quiere enseñar más, este… Porque no hay escuelas aquí. No, no hay escuela, en Guadalajara me parece que hay una escuela, pero más que nada están enfocados a la producción, ¿verdad? Y ya después te van enseñando, son las etapas, pues, pero más que nada empiezas con la producción y ya te especializas en algo y ya te avientan a lo de DJ. Pero a la persona que se quiere enseñar aquí, pues, yo no soy… No, no, no tengo escuela, pues, pero sí les puedo echar la mano con lo que van a empezar y les puedo decir qué es lo que se pueden comprar básico para que vayan empezando y ya, pero que no se les pierda el gusto por la música, porque ya entre más música que escuches, estás más abierto a una fiesta, pues a llevar una fiesta a cabo, no es nomás así. Teo Gómez dice, saludos desde Monterrey. De Monterrey, un amigo del buen Teo Gómez, que allá trabaja en un antro allá en Monterrey. Órale, no, mis amigos. Más o menos, pues ahí hay que que le dé like a la página ahí de… Juan Antonio García, saludos, saludos a Juan Antonio García. Un saludo. Maritere Félix Soto, amiguito, gusto verte, mil bendiciones, gusto saber de ti. No, de ti. No, de ti. Ahora quiere… No, pues un saludo, es que ves que no ubico… Sí, pues no ubico, pues, tengo que ver la foto, el perfil, pero un saludo. Un saludo de los dos. Saludo, saludo. Era para ti. No, para ti. Y el beso, ¿para quién es? Dice, Juan Carlos, un beso para el DJ. Ay, sí, es cierto. Y no está feo. No está feo. Miriam Rodríguez, saludos, saludos. Roberto Renato Flores, saludos. Saludos a Renato. Sí, si lo conocen, ¿no? Sí, pues. ¿Verdad? No se dice, que se mochen. No podemos decir marcas aquí, nomás que si el que se moche aquí, sí se lleva su mención aquí, porque esto no es gratis. Joel Bañuelos Casian, dice, un taller DJ. Bueno, pues un saludo a mi compadre, mi compadre Pillo, un día te lo voy a recomendar, él es artista, él es, ¿cómo? No, sí, de artista plástico más o menos, los que hacen, él tiene un, ¿cómo es? Artista de material reciclado. Ah, no. Y está muy interesante su trabajo, ya luego te paso el contacto para que… Para traer sus obras de arte, para que los muestre. ¿Y las vende? Sí, vende, a eso se dedica él pues, aparte tiene su negocio, su taller pues, pero ya está en un… fíjate que mi compadre, él ha ido a varias invitaciones de exposiciones y llegó hasta Francia él con el material reciclado, esculturas de material reciclado. Material reciclado. Bueno, pues estaría bien que lo traigamos aquí. Cuando guste. Ok, Teo Gómez dice, y saludos a Luis Barrios de Estrana, que le mando un saludo. Bueno, pues un saludo para Luis Barrios de Estrana, Estrana es parte de la empresa donde yo trabajo, parte del corporativo y Luis Barrios es un DJ de aquí, que allá también anda Monterrey. Aquí hay talento, aquí hay talento, hay varios DJs de aquí, fuera con mucho talento. Ok, Gary Carlos dice, saludos. Bueno, saludos a Roberto Carlos Garibaldi, al profe Gary, una persona que también fue, hizo ahí el parteaguas ahí en la carrera, en mi carrera pues, él también fue DJ, más que, no sé si anda de maestro o no, ahorita no estoy muy, pero él fue DJ pues, y saluda a su hijo Jan, algo, es un DJ productor, no, ese DJ ya tiene, Jan Klovan, no, no es cierto, Jan P, algo así, no, ay, una disculpa, se me olvidó su nombre, pero es un productor de aquí de Tepic, se llama Juan Pablo, pues, Juan Pablo Garibaldi, pero tiene un, su AK, que, James, no, ahorita se los voy a decir, pero él es un productor de música electrónica que ya tiene sello, que ya está firmado por un señor discográfico, es de aquí de Tepic también, y hace mucha música buena, y ya, él ya está de productor para DJ Top, de Tepic también. De Tepic, mucho talento. Mucho talento, mucho talento DJ aquí en Tepic, este, también que, a ver, de quién me acuerdo, mi compa Juan Carlos Rosales, también allá que anda por Puebla, por Cholula o algo así, mi compa Randy, de Tecuala, que él es de Tecuala, él anda ya también triunfando por otros lados, varios, varios, tenemos varios aquí, al Gato, al Robo, ¿no? Sandro Lux, productores, a, ¿quién más? Niel, este también es un buen productor, saludos a todos ellos de aquí, a Veo Cadiz, no sé, ¿quién más? Felicidades a todos. Felicidades a todos, son los que más o menos aquí conozco, que están dentro del mismo ambiente que yo ando, en DJ Club, saludos a todos ellos, con mucho respeto, siempre una admiración para todos ellos también. Ok, Vanessa Costa dice saludos, saludos a Vanessa Costa, Luis Sandoval dice saludos, bro. Luis Sandoval, ah, también, otro, otro talento de aquí, este, él andaba, sí, sí, él andaba por, yo creo, San Miguel de Allende, si mal no recuerdo, me lo topé aquí el otro día, quedó de hablarme y me iba a pagar un dinero que me dé, no, no es cierto, no, pero sí, hay mucho talento aquí, aquí también hay mucho talento. Sí, se ve. Teo Gómez dice saludos, Palomar es de Arjona. Ah, un saludo para a mi amigo Arjona ya que es de, está en Monterrey, si mal no recuerdo, ¿dónde es Monterrey? En Santa Catarina, de la de cero delincuencia, no, pero nada, no sé. Están en Monterrey, varios amigos míos también, he dejado, he llevado amistades por todos lados, eso, eso habla bien de uno, pues a veces, como toda, hay gente que le cae bien, hay gente que no, tienes los haters ahí. Algo así, pero tengo muchos, muchos, muchos amigos allá, toda esa raza de Monterrey también, Guadalajara, en Vallarta, a, este, a ver, en Vallarta por allá tengo a un gran amigo Eric Moreno, un gran productor y un gran DJ, a Machuber, ¿quién va a saber? Al Morado, no sé, hay varios, varios, sí, varios, esos son de Vallarta, de Guadalajara y Vallarta. Guadalajara y Vallarta, Monterrey, de todos. De todos lados. Alfredo Arcadia Ramos dice saludos. Alfredo Arcadia, ay, ese amigo vendía hamacas, vendió todo, no sé por qué, ahí puso un taller, un saludo al Arcadia, al negro, saludo, saludo minero, cuando quiera ya sabe que dónde nos encuentran. Ahí, para que le traiga una maquita. Para relajarse. Sí, ¿eh? Algo así. Asensio Fonseca dice saludos desde California, Juan. Yo le, pues un saludo para, este, a mi tío Chon, tengo mucho que no lo veo, Chon Fonseca, un saludazo por allá, allá para California, y tengo mucho que no, es de la parte que te digo que hay veces que se juntaba mi familia y yo no me juntaba con ellos por andar en este, en este show, pero un saludo a mi tío Chon y a su esposa, cómo no, a mi tía Vero, en California. Un saludo a todos ellos, a todos los que dieron esa transmisión totalmente en vivo y bueno, pues ya para despedirnos, otra vez, el límite lo podemos contactar, aquí está apareciendo y para qué tipos de eventos. Bueno, ahí me pueden contactar, ahí está el teléfono 311-117-6600, el nombre de la empresa es Luz, Sonido, Nexus, este, para cualquier tipo de evento, este, cumpleaños, confirmaciones, bautizos, bodas, divorcios, todo, cualquier festejo, un pisto por ahí, es lo que se dice pues entre los jóvenes ahí, el que quiera un pisto, ahí también estamos para, para llevar, llevar la música ahí de todo, de todo tipo de música, ya en un evento social ya, ya ahí toco de todo tipo de música, que me piden pues, de la que me piden. Ok, bueno, Jair Benítez dice, saludos, mi palomares, a ver si ya me pagas, hoy nomás. Sí, qué fue ese, el mejor DJ que me piden. Ah, pues un saludo a mi compa, cabeza de Olmeca, Jair Benítez, si ya nos estamos balconeando, ya vamos a balconear gente, pues no. Un saludo a cabezón, a Jair, él es de Guadalajara, allá está en un antro que se llama SIGS, saludo a él, saludo al buen Paquito, que están ahí, de aquí, de aquí, también son de aquí en Nayarit, ellos se dedican a la operación de bares, ellos se dedican a eso, de aquí en Tepic también son. Mucho talento aquí en Nayarit. Bueno, Héctor Fernando dice, saludos para los bonamigos. Héctor Fernando Fernández, el Inge, un saludo para el Inge, que me debe dinero también, me viene una ferecilla ahí porque lo que me den pues acá, que se mochen acá, me van a pagar con un like aquí de tu página, para ir ganando seguidores aquí. Y un saludo para los bonamigos, dice, es una mafia que tenemos aquí, nada, no es cierto, es una bola de amigos que nos juntamos para solo eventos sociales. Ok. Flumencio Medina Soto dice, ánimo Juan Palomares, saludos compa. Ahí está mi compa Flume, también parte que ha sido de la vía nocturra pues de aquí de Tepic, en el área de operaciones, un saludo también, le gustaba ser DJ, más no, a lo mejor no se decidió un día o no, no le dio mucho gusto, pero sí, Flumencio, claro que sí, un saludo a Flumencio. Beto dice, saludo chiquito. Ah, qué bárbaro este niño, es un balazo este niño, qué bárbaro. Bueno pues ahora sí, muchísimas gracias a todos los que estuvieron viendo esta televisión, muchísimas gracias Juan. Muchas gracias a ti Ángel por invitarme y créeme que estás muy chido acá, tanto estudio, yo no pensé que estuviera tan así pues, como te veía yo o como te había visto, yo decía, pues agarro un micrófono ya, pero es un teléfono, yo me quedé en un teléfono con un teléfono ahí y no, pues ya vi que traes hasta Huawei, iPhone y sabes cuántos teléfonos tienes allá que se ve que te va bien. No, pues algo muy profesional, tu trabajo, te felicito. Gracias por la invitación y la vez que quieras saber más de algo en cuanto al trabajo de un DJ, de un antro, de cómo se opera un antro, yo con gusto te apoyo a lo que necesites y un día te voy a llevar ahí donde yo trabajo para que des tu experiencia ahí a los jóvenes. Para ver todos los aparatos. Muchas gracias. Está chido, ¿no? Sí, está chido, mientras te guste desvelarte. Sí, la escuela. La vida de sueño. Ya entramos ahí, ya. La escuela, no, primero la escuela. Sí, lo primero es la escuela. ¿Y si te gusta la escuela? Pues sí, es lo principal. Entonces ya nos estamos desvelando porque mañana tienes que madrugar. Sí, mañana tengo chame. ¿Entrenas? ¿Y entrenas? Sí, y entrenas. ¿A qué horas entrenas? A las cuatro entreno, salgo y le entrevistas. Qué bárbaro este muchacho, ¿eh? No, no, no. Un buen de cosas, pero ni modo, es por divertirse, ¿eh? Todo sea por la diversión y mientras hay diversión, todo sale bien, créeme. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores que nos estuvieron apoyando. A Servicios Young, P. Sánchez, número 33 Sur. A Finaciones Márquez, en la Río Suchiate, número 263. A la G. Nightwet, 100% Producto Nayarita. A Mariscos El Costeño, próximamente le vamos a estar haciendo una entrevista ahí. Y próximamente vamos a estar haciendo ahí preguntas que ustedes quieren saber, tips para sus carros, para lo que sea. Ahí vamos a estar, lo principal, lo básico que debe saber una persona antes de salir de viaje, antes de lo que sea, el aceite, el agua, todo eso. Es que la maleta. No, 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 aparte, aparte. También el vehículo. ¿A poco ocupan nadie para hacer la maleta? Organizarla. Organizarse. Ahí está. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores. Muchas gracias, Juan. No, pues gracias a ti. Ponemos de acuerdo y vamos a grabar ese video. Cuando gustes. Ahí está. Muchas gracias a todos los que nos vieron, nos vemos en la próxima. Felicidades a todos los DJs. Sí, pues, que más que nada. Felicidades a todos los DJs que nos estuvieron comentando el día de hoy, a los mensajitos, 50 mil mensajes que dejamos ahí, pero. Que luego los contestamos luego, luego. Porque vamos a hacer, no es la última, ¿eh? No, vamos a hacer más entrevistas. Bueno, pues muchas gracias, amigos, y nos vemos en la próxima. Reporteo para ti, Ángel Méndez. ¡Gracias! ¡Gracias!